Chicos que tal como están? Bienvenidos a un nuevo nuevo video El día de hoy estamos haciendo una faena, vamos a hacer la junta de arena para llevarlo hacia otro pueblo Entonces nada chicos, hoy día acompáñenme a juntar arena Hemos llegado por allá por este caminito, acá está la moto con la que hemos venido Por acá te vas a Chiliquín, Chiliquín está nomás aquí a dos minutos Y esta es la cantera de donde vamos a sacar arena, vamos a limpiar toda esa parte blanca que aparece de ahí de encima Entonces de allá debajo está la arena buena y de ahí vamos a sacar Estamos esperando que llegue el camión que va a cargar la arena y nos ponemos a trabajar Bueno gente, estamos a la espera del camión, hemos ido a Yacita al pueblito a hacer unas llamadas Porque yo tengo el servicio de Entel y aquí no hay Entel Entonces nada, estamos esperando, pasa que no haya encontrado combustible pero ya, ya está el camión en camino Entonces dentro de poco, dentro de poco empezamos la junta de arena Bueno ya llegó el camión Acaba de llegar el camión para cargar la arena Entonces todo lo que está ahí es arena, vamos a trillar y lo vamos a cargar ahí Y con eso salimos, la moto está allá Vamos a cargar Y con eso salimos, la moto está allá Y con eso salimos, la moto está allá Para finalizar tenemos que bailar la arena Para ir por allá y hay que subir por arriba, mayormente se va a ir de subida Entonces tiene que ir más adelante la arena Con eso nos vamos Listo, ahí estamos yendo ya Ahí está el camión Por cierto gente que les quería comentar algo, eso que está ahí atrás del camión Ese que parece una serpiente Ese es el río del Alto y Maza Que está pues entre los distritos de Quijalca, Granada, Olleros Es súper espectacular Estamos ahorita saliendo de Chiliquín con destino a Kashak Chicos nos hemos adelantado nosotros un poquito, ellos están por allá abajo al fondo Aquí estamos en el letrero que dice Kashak, Zengla Zengla es por donde hemos estado Zengla, Chiliquín está por allá Kashak está por este lado Y por acá al otro lado está Goncha Ya entonces por ahí te vas a Jumbilla También Vilcaniza, Pomacochas y te vas a la selva Entonces estamos en este cruce Vamos a ir allacito a mirar Dónde está el camión ya Hemos estado en este cerro hay un pueblito Y allá al fondo hay otro pueblito En el pueblo del fondo ahí hemos estado Ya hemos venido y ha venido atrás del camión hasta este pueblito Que parece acá en este cerro y en el segundo cerro Y ahí el polvo estaba bastante fuerte Y le toqué claxon a que me dejara pasar Entonces ya me vino todo esto No sé la verdad dónde estará ahorita el camión ya Me imagino que está por allá por donde está Ahí hay una máquina Más o menos debe estar por ahí o no lo sé Porque está cargado de arena Y por cierto amigos Chachapoyas está por allá Entre las nubes A ver dónde está Chachapoyas Déjame, déjamelo veo Para allá está Luya Chachapoyas está por esta parte Por acá está Chachapoyas Por allá esa carretera que parece Por ahí está al fondo Vituya Por acá está Sengachetó Allá está el camión ve Ahí es el camión Ahí sale, ahí sale, ahí sale Ahí está el camión Está re lejos amigos miren eso Está lejototes Ya estamos a punto de llegar a Lamche Ya desde aquí empieza toda esta travesía de Lamche Pero en sí el Pueblito está más abajo Hay un Banco de la Nación Y todo eso Pero toda esta travesía de la ruta está bastante bonito Está reforestado con pinos Y todo eso A esto me refería cuando les decía que todos los cerros están llenos de pinos Miren acá, desde aquí de la carretera por arriba Todito está lleno de pinos A este lado hay ciprés Y por la parte de arriba en lo que es el cerco Hay ciprés y por encima son pinos Cualquier cantidad de pinos Todo el cerro está lleno así Después de una larga tregua Hemos llegado al lugar Llegó la gente Aquí vamos a bajar toda la arena Después de casi dos horas Y nada chicos Está la gente botando la arena Aquí va a ser la construcción Bueno ya terminamos aquí de bajar todo lo que es la arena Se ha bajado el camión Ahorita vamos a Yacito a cargar gravilla Ahí está el ingeniero Inge Está el ingeniero Está la pilota con su nave Vamos A Yacito en mala curva Vamos a cargar gravilla también para bajarla acá Terrible suceso amigo lo que me ha pasado He estado viniendo de allá donde hemos cargado la arena Le perdió la llave Se ha caído la llave de la moto Y quién sabe dónde se ha quedado He vuelto a buscarlo pero ya no se ha encontrado Y bueno Estamos yendo a cargar arena No, gravilla, gravilla El ingeniero El ingeniero El arquitecto Más se cuentan las costillas que las cajas Algo es algo Algo es algo Allá está el otro chofer Ve con su nave Bueno gente Bueno gente Espero que les haya gustado este video Espero que les haya gustado esta aventura Nos vemos como siempre En un próximo próximo video En los próximos días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!